Continúa creciendo el número de formalizados por el millonario de Falco en Carabineros. La próxima semana serán otros 21 involucrados, todos en su mayoría civiles, los que se sumarán a los 91 ya formalizados por el Ministerio Público. Una investigación que está en pleno curso. Ustedes saben que el día próximo lunes tenemos más formalizaciones. Son 21 personas más que van a ser comunicadas ante el Tribunal de Garantía de formalizaciones e investigaciones. Y ahí vamos a dar algunas novedades también, pero al Tribunal lo que vale para hacer conocer en esa audiencia pública. Eugenio Campos sostuvo que no puede emitir opinión y menos entregar detalles de la formalización, sino hasta el mismo día lunes 16 de agosto. Sí aseguró que por el momento porcentualmente no ha tocado techo la cifra defraudada y que el monto se mantiene por sobre los 25.700 millones de pesos. En este caso ya son varios los excarabineros que se encuentran en prisión preventiva, donde además una serie de cuentas ya han sido intervenidas.